Viernes hoy, 6 de octubre, del 2023. Este es la 79 calle de New West, Miami, amanecer de Miami, todo para el trabajo. Aquí estamos, en la 79 calle, ahora de aquí derecho está la ciudad de Jallalía, 6.47 de la mañana, 76 grados la temperatura. Uff, está el tráfico lento hoy. Parece que nos pusimos de acuerdo, salir todos a un mismo tiempo. Ya a las 6.47, mire, son bien programados, más 76 la temperatura. Todos estos autos son de trabajadores sencillos así como yo. Créeme, los más pobres son los que siempre tenemos que salir más temprano a cumplir. Pero es una bendición de Dios ver este amanecer y tener un trabajo acá en los Estados Unidos de América. Hoy en día la situación económica es más difícil, pero ahí vamos. Siempre con la esperanza, la vista puesta al cielo, hacia nuestro Señor Jesucristo. Ya Él hizo la peor parte, la más difícil para nosotros. Llegó todos nuestros pecados. Gracias por su sacrificio. Y luego nos da su espíritu. Gracias. 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 Gracias.